La crisis de un país atendido por sus propios dueños La crisis de un país atendido por sus propios dueños Este libro, como decíamos, recopila una serie de textos que tú has escrito por largo tiempo Desde antes del estallido social, después del estallido de lo ocurrido a fines de 2019 Viendo ese proceso de releer tus columnas, darles un sentido y llevarlas a un libro como una sola unidad ¿Qué es lo que ves tú en ese texto y en este libro, Juan Pablo? ¿Qué está reflejado en ese análisis que tiene cierto continuo? Bueno, lo que el libro trata de hacer es una crónica de los últimos cuatro o cinco años Pero en particular el grueso de las columnas tiene que ver con textos escritos entre el estallido Y un poquito antes del estallido y la elección de convencionales Y de esa manera, lo que intento ofrecer, sin cambiar los textos de los que fueron publicados en su momento Es como una línea de continuidad de los cambios, las transformaciones, los conflictos que han emergido en la sociedad en estos últimos años Y de alguna manera, la forma que encontré de ordenarlos es hablar de distintos tipos de crisis que creo se entrelazan en este momento chileno Por un lado, la crisis política, de la cual hablamos mucho y muy seguido Pero también una crisis de modelo de desarrollo, una crisis de institucionalidad estatal Y una crisis de comprensión por parte de las élites dirigentes No solo económicas, sino políticas, sociales Respecto a la complejidad del momento que vive Chile hoy Juan Pablo, hay una tentación, o ha habido una tentación, yo creo, desde el 19 de octubre en adelante De dar rápido con una sola respuesta, quizás para un problema que es súper complejo Y tú de alguna manera lo dejas entrever también en las múltiples dimensiones que abarcan el libro En tu análisis en particular ¿Hemos logrado entender cabalmente qué es lo que ocurrió efectivamente en nuestro país? Yo creo que todavía no Y creo que nos pasa a cada elección Después de mayo sobreinterpretamos el resultado de la elección de convencionales Después del plebiscito lo mismo Y me parece que también estamos haciendo lo mismo con el resultado de la primera vuelta electoral Creo que lo que tenemos ahí son Y la línea de continuidad Y me parece que el libro de alguna manera da algunas pistas respecto a eso Tiene que ver con un sistema de partidos, un sistema político que se desestructura Que se licúa en sus estructuras tradicionales Y con una serie de procesos electorales donde lo que tenemos son coaliciones de gente enojada O grupos de gente enojada Que se moviliza en determinados momentos Y que genera resultados que muchas veces son leídos como casi definitivos Como el país quiere ir para allá, el país quiere ir para acá Y en realidad lo que estamos viviendo es un proceso en el cual Cuesta mucho generar Por un lado señales al sistema político Y por otro lado gobernabilidad, legitimidad Por parte de las instituciones, por parte del sistema político para gobernar la sociedad Y respecto al proceso en particular de las élites Que tú analizas en tus distintas columnas Económicas, políticas, culturales también ¿Crees tú que ellos han procesado en la manera correcta efectivamente Lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre en adelante? Yo creo que hay momentos Me parece que enseguida del estallido hay como una primera reacción De un mea culpa y de eventualmente pensar Qué se puede hacer de forma diferente Cómo de alguna manera buscar soluciones más integrales A los problemas y a los malestares que se manifestaban en la sociedad Y me parece que en el último año, año y medio También con, en términos de, digamos, con la importancia que toma el tema de la violencia Con el apretón económico que genera la pandemia, etc Hay como una vuelta hacia la posición original Y hay como esta idea de que, de alguna manera Y creo que es lo que representa a Caste en esta elección Es posible volver al sistema como lo conocimos antes del 18 de octubre Yo creo que eso es una falsa ilusión Y creo que, por lo mismo, buena parte, digamos, de la élite económica, sobre todo No ha terminado de comprender que el país no puede volver a ser gobernado Como lo era en el pasado Y que requerimos un nuevo pacto social Que no solo involucra a la política Sino que involucra a las empresas, a los trabajadores, a las comunidades, al Estado No entender eso, me imagino que es riesgoso, ¿no? O sea, hay riesgos asociados a la forma en la que los actores, los que toman decisiones Comprenden un fenómeno tan grande y complejo como este Absolutamente Yo creo que es el camino más corto a volver a generar instabilidad A generar conflictos Y, de alguna manera, a atentar contra los propios intereses De quienes quieren producir y quieren generar crecimiento económico en esta sociedad De alguna manera, un punto que yo reitero mucho en el libro Es que las reglas de mercado que muchos actores económicos extrañan En Chile No se asientan solo por la vía constitucional O por decreto O porque el gobierno de turno quiera asentarla Sino que dependen de un entramado social Que en Chile está básicamente destruido Y que hay que volver a articular Juan Pablo, en la introducción Juan Andrés Guzmán plantea que los partidos no estaban ayudando a cerrar brechas de desigualdad Sino que las usaban a su favor ¿En qué se podría evidenciar eso? En el rol que le cabe a los partidos políticos Muy importante, por cierto, en todo lo que ocurrió Sí, yo no me puedo hacer cargo de las palabras de Juan Andrés Pero yo creo que hay distintas dimensiones en la política chilena En las cuales la desigualdad se mete Y a partir de las cuales La forma como funciona el sistema político reproduce desigualdades Una bien clara es, por ejemplo Las inequidades en términos de la participación electoral Nosotros sabemos que quienes votan en Chile Tienen un sesgo socioeconómico Y lo han tenido durante mucho tiempo Algunos de los procesos electorales del año pasado Y de este año revirtieron un poco ese sesgo Pero los sectores medios y altos Siguen votando mucho más frecuentemente que los sectores populares Y por tanto, digamos, el sistema político refleja mejor esos intereses Y tiene más incentivos para articularse en torno a esos intereses Que a los intereses de los sectores populares Que están descontentos Y muchas veces a raíz de ese descontento Dejan de votar Y por lo tanto, dejan también, digamos, de tener peso político en esta sociedad Juan Pablo, ¿qué rol crees tú que está cumpliendo la convención constitucional en este proceso? Y ante las reacciones que están teniendo otros actores relevantes ¿Cómo puede contrapesar, si es que lo hace efectivamente, la convención? Mira, yo planteo en el libro que la convención es una condición necesaria O sea, el éxito del proceso constituyente, más bien Es una condición necesaria, pero no suficiente Para salir un poco de esta crisis que nos tienen trampados en Chile Que nos tienen trampados No desde el 18 de octubre, sino desde bastante antes El sistema político chileno está bloqueado hace mucho tiempo Entonces, mi postura es que el éxito de la convención es fundamental Es un éxito que se ha empezado a complicar En parte por la campaña en contra que la convención ha sufrido En parte por errores propios de la convención y de los convencionales Como mucho énfasis en lo identitario, en lo simbólico Que de alguna manera le ha hecho perder popularidad y legitimidad en la población Pero la convención y la constitución es solo una de las patas que necesitamos La otra pata tiene que ver con fraguar un nuevo modelo de desarrollo Donde tienen que participar las empresas, la sociedad, el Estado En, de alguna manera, recomponer de nuevo, digamos Esta trama social, esta estructura social Que permita anclar una sociedad donde las cosas funcionan un poquito mejor Y funcionan un poquito más parejas para todos Juan Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros Éxito en tu libro Muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de presentarlo Chao, gracias La chusma inconsciente, la crisis de un país atendido por sus propios dueños El libro publicado por el académico de la Universidad Católica, Juan Pablo Luna Ya está circulando librerías